...absolutamente todo lo que ofrecen. ¿Quieren que compartamos las entrevistas que realizamos? Por supuesto, vamos para allá. Te contamos cuánto sale Comber, cuánto salen los medios de elevación, las actividades que podés hacer dentro del complejo y, por supuesto, todos los detalles para pasar de unas vacaciones increíbles aquí en el Complejo Las Leñas. Mañana comienza la parte más alta de la temporada dado que es el receso escolar de Mendoza y sabemos bien que la gente de Mendoza es más que fanática del esquí y para mañana ya tenemos un 100% de ocupación, o sea que estimamos que va a ser una temporada realmente muy, muy buena. ¿Precios? Precios, son muchísimos los precios porque depende de la cantidad de días que estén, de qué época del año elijan estar. Ahora en vacaciones, por ejemplo, un plan familiar de venir, aunque sea, dos días. Bien. Ustedes ingresando a la página www.laslenas.com ese plan familiar de dos días puede tener cinco precios diferentes. Lo más interesante es que puedan entrar a la página para decir, a ver, quiero gastar poco o quiero gastar mucho o quiero estar cómodo o soy un esquiador avanzado o soy un esquiador principiante. Todas esas variables se ajustan a precios diferentes, por eso los invitamos a que visiten la página. ¿Cuánto sale, por ejemplo, venir con amigos, tomarse una pinta, comer unas papas, una pica? Una pinta vale 3.800 aproximadamente, unas empanadas 1.800, una picada que viene con un champán vale 19.200. Después tienen lo que es cafetería para lo que es mediodía o a la tarde. La taza vale 3.200 también. Tenemos degustación de vinos, de cerveza, lo que es fernet también. Tenemos lo que es el after-ski a las 4 y media de la tarde hasta las 10 de la noche. Primera vez en Las Leñas, muy lindo. La verdad que contento, unos días que nos tocaron también bastante de hoy, es impresionante. La estoy tratando muy bien, nosotros somos de Capital. Muy lindo, la verdad. O sea, tiene muchas cosas, tiene mucha diversión, tipo la música, la pasás bien. Es un lugar para venir con amigos y con familia también. ¿Los precios? Los precios están bien, o sea, también como está todo ahora. Así que está bien todo. Somos de la Valle, en realidad, pero bueno, vinimos aprovechando que hay un montón de nieve, está hermoso, así que re lindo. ¿Cómo se encontró los precios? Y la verdad que los pases están un poco caros. ¿Y a cuánto? No sé, porque nosotros sacamos 4 días que vamos a estar. No sé cuánto está el día, pero está bueno porque hay descuentos si sos universitario, si sos federado de un club. Estamos pasando el día hermoso, disfrutando la nieve. La verdad que una experiencia hermosa, por suerte, nevó muchísimo, que viste que siempre es un problema. Acá que siempre falta nieve y ahora está hermoso el valle, está increíble. Siempre hacemos el esfuerzo porque la verdad que nos encanta este deporte y las actividades que surgen después también. Estás en el 7.